Nos encontramos con Ebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, aquí en el acto de convocatoria popular y proyecto nacional en Unidos y Organizados. ¿Qué representa para usted estar en este momento de nuestra patria, en este lugar? Y para mí es una gran responsabilidad, un momento de mucha alegría, un momento donde siento que nuestros hijos están reivindicados, nosotros siento que yo soy una privilegiada, que tenemos que pelear con todas nuestras fuerzas, todos, la obligación no es de una persona sola ni de dos, para que este momento sea cada vez más nuestro y que no abandonemos este proyecto, que Cristina tiene que conducir este proyecto, aunque venga otro presidente, que será también kirchnerista, pero que ella no nos abandone, nos acompañe, nos dirija, nos enseñe, nos muestre cómo se hace política. Porque además de ser una gran política, es una gran estadista, le está enseñando al mundo un montón de cosas. ¿Han sido suficientes para usted estos 10 años de gobierno kirchnerista para reconstruir la memoria en nuestra patria? ¿Y sabés lo que pasa? Que para el ser humano nunca nada es suficiente, uno siempre va por más. Yo creo que ellos reivindicaron los derechos humanos, sobre todo reivindicaron a nuestros hijos, porque Néstor dijo que nuestros hijos eran sus compañeros, y eso para nosotros fue muy importante. Y ahora creo que los derechos humanos están en todos lados, los derechos son la gente del barrio, es urbanizar los barrios, es el trabajo, son todos los planes que presenta Cristina, hasta para que cada uno tenga un auto, fíjate vos, es una maravilla. Los fondos buitres todavía nos quieren comer. ¿Qué mensaje le daría usted al pueblo argentino, que tanto la escucha desde hace tanto tiempo, con respecto a este problema que estamos enfrentando? Que no le tengan tanto miedo a los buitres, porque todo bicho que camina va a parar al asador, porque para cada uno hay una medida. Compañeros, bueno, muchas gracias compañera.